Me acordarás ingrata el día que nos casamos Me acordarás ingrata el día que nos casamos La cama se nos rompió y por poco nos desnucamos La cama se nos rompió y por poco nos desnucamos De nuestra separación, la culpa tiene tu madre De nuestra separación, la culpa tiene tu madre Porque no quiso comer el rico Sancochebagre Porque no quiso comer el rico Sancochebagre Que la suegrita estaba celosa, por eso dicen que las suegritas para coser usan pequeños anteojos Pero para celar a las muchachas, pelan los tremendos ojos Las suegritas son el diablo con ojos de lagartija Las suegritas son el diablo con ojos de lagartija No duermen toda la noche, solo por cuidar sus hijas No duermen toda la noche, solo por cuidar sus hijas Porque las suegritas son el diablo con ojos de lagartija Porque las suegritas son bien celosas Se porta celosa en extremo, a pesar de tantas cosas que tú le dices No te quiere, no te recibe, te saca de la casa, te manda votando Ahí en cambio va una copla para la suegra más celosa Para la suegra más molestosa, Franklin ¿Y cuál es esa copla? Esta que dice así, escúchala Abre bien el hueco del oído para que escuches Bueno estas coplitas con cariño para alegrar a nuestra gente Y queremos aprovechar la ocasión para enviar un saludo cariñoso también A toda mi gente linda allá en el Perú Allá en el Perú, Franklin, tenemos muchos fanáticos, ¿verdad? Así es, muchos seguidores, en especial en Tarapoto Donde a diario la gente se comunica y dice Hermanos Carrión, quiero que por favor nos envíen un saludo cariñoso Así que desde acá, desde Santo Domingo de los Sáchiras Un saludo grande para mi gente del Perú Y aquí tengo precisamente anotado el nombre de un seguidor De muchos años de los hermanos Carrión Para Gilmer Tineo, allá en el Perú Un saludo cariñoso para Gilmer Un fuerte abrazo para ti, para toda esa gente linda Que permanentemente están siguiendo